Péguense acá, péguense acá Pégase 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 acá ¿Qué pasaría si empezamos a quitar las sillas? ¿Se puede? Todo se puede. ¿Qué pasa? Muchas veces, muchas veces, nos acostumbramos a quitar las sillas. Hola, aquí te quedo con mi música. Sobre la rodilla del compañero, acompañe. Cuéntese. La cadena siempre se coge con el trabajo más de la vida. Acuérdate, acuérdate. Vamos a quitar todas las sillas. Aquí le damos la pieza allá, digo, uno con garaje. Estos son los regalos. Respeta en el concurso. Para los mejores equipos que ganen, dale un musiquete. Mi compañero. 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 ¡Ale, sí! ¡Ale, sí! ¡Ale, sí! ¡Ale, me da cuenta, Nacha! ¡Que son muchos! ¡Sí se puede! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Me pese! ¡Me pese! ¡Me pese! ¡Me pese! ¡Me pese! ¡Me pese! ¡Ay, pobrecita, lluvisita! ¡Ay, lluvisita! ¡Tenía seguro! ¡La otra! ¡Vamos! ¡Uy! 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 ¡Ale, sí! ¡Se va a caer, Andrés! ¡Ale, sí! ¡Ale, sí! ¡Se puede! ¡Vamos! ¡Todo se puede! ¡Ale, está para el suelo! ¡Listo! ¡Bien! ¡Se van a caer! ¡Ale, sí! ¡Listo! ¡Vamos! 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 ¡La mano, la mano izquierda! ¡La mano izquierda! ¡La mano! ¡Nos vamos a levantar! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Muy bien! ¡Adresillo! ¡Adresillo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Daniel tiene un chiste. Nuestro equipo necesitamos de la ayuda de nuestros compañeros. Nuestro compañero es nuestro compañero. Si nuestro compañero falla, ahí debemos estar nosotros para ayudarlo, para apoyarlo. Por eso el trabajo del equipo es la unión de todas las fuerzas. Pero nadie es más fuerte y más inteligente que todos nosotros juntos. Entonces, muchachos, esa es la reflexión y la invitación para hoy. Vamos a trabajar en equipo. Esta tienda necesita del esfuerzo y de la inteligencia de cada uno de nosotros. Entonces, vamos a trabajar en equipo. ¿Es todo bonito? ¡Sí! ¡Muy bien! Muchas gracias. Un aplauso para todos. Una recoche. Bueno, tenemos... Tenemos para... Más grupos de aquí. Más numerados. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Primer grupo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ese es el grupo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cuarta grupo. Reunir los números. No, dos, tres, cuatro, cinco. y... Uy, te voy a recoger una pelota. ¿No te vas a dejar el caso? No, yo no traes el cuerpo, o no, no. Si no. No, ya tu enfoques. Pues ya lo hagas eléctrico. No se. Gracias por ver el video 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 Un aplauso para todos ¡Vamos!